Yo lo que les voy a presentar es realmente un estudio de caso, ¿no? Es el caso de la participación de España en la independencia del Perú, la independencia de España. Bueno, el centenario de la independencia del Perú quedó descolgado del intenso ciclo del resto de las repúblicas, que lo celebraron, como saben, en torno a 1910. Y por la misma razón el Perú todavía no ha pasado por el bicentenario. Va a ser el año que viene el bicentenario de la independencia oficial, porque esa es otra cuestión, hay mucho debate sobre si fue el 21 o no fue el 21. Y todavía realmente no hay una ruta definida. Desde 2018 hasta ahora ha habido nueve ministros de Cultura en el Perú que son los que se ocupan de este asunto. Es la cultura, en cualquier caso, a pesar de eso, la que se está manteniendo a flote, sorteando distintas comisiones que se van cambiando, formadas fundamentalmente es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Pero realmente desde hace tiempo están proliferando los eventos, las publicaciones sobre el centenario y sobre la independencia, sobre el bicentenario y también sobre la independencia. Bueno, este álbum gráfico del centenario que les menciono, la prensa y otros medios proporcionan imágenes en las que el pueblo limeño se aglomeraba en la plaza de San Martín con motivo de la inauguración del Monumento al Libertador. Aquí el protagonista sería o la protagonista sería Argentina. En el hipódromo de Santa Beatriz, que se inauguraba, en las cabalgatas que recorrían el centro de Lima, en los desfiles militares, en los que participó la marinería del acorazado España, que fue el que llevó a la misión española, se tenía que llamar España. En una lima en transformación, las clases medias se divertían y el pueblo se sorprendía ante un boato por ellos desconocido. Pero, y yo esto lo quiero subrayar, en mi opinión, la agenda del centenario estuvo sobre todo cargada de recepciones de bienvenida y despedida en el Palacio Presidencial, de banquetes en honor de las embajadas y otros organizados por las embajadas de espectáculos teatrales. En primera línea, hombres vestidos de etiqueta y damas con sombrero y abrigos de pieles, porque era invierno. Y qué decir tiene de los militares luciendo con decoraciones y la jerarquía eclesiástica siempre en lugar de privilegio. En 1921, el presidente Leguía estaba un tiempo de afirmación, creo que esto es fundamental para entender la celebración. Había ganado unas elecciones en 1919 de una manera que, bueno, en la que ahora no voy a entrar, y él buscaba afirmarse de todas las maneras. Cuando él llega al Gobierno, en el 19 se inicia lo que se conoce como el oncenio o la patria nueva, porque lo que hace Leguía es acometer un vasto plan de reformas en todos los órdenes en las que tampoco voy a entrar ahora. Pero sí que decirles que en el oncenio coinciden dos acontecimientos especialmente significados en la construcción del nacionalismo peruano, el centenario de la proclamación oficial de la independencia, XXI, y la última victoria militar frente a los ejércitos realistas, la batalla de Ayacucho, de 9 de diciembre de 1924. Y Leguía capitalizó las dos celebraciones, convirtiéndolas en un escaparate de sus logros. Esto es bastante aceptado por la historiografía. Por lo que respecta a mi intervención, pues hay que decir que la contraparte de los centenarios era España, porque el 28 de julio del 21 se celebraba el centenario de la declaración de independencia de España y en el 24 la última victoria militar sobre España. España fue en los dos centenarios invitada de honor de Leguía. Sin pena ni gloria, su participación no estuvo a la altura de las expectativas. Las peticiones para que Alfonso XIII asistiera fueron desechadas por el monarca y la embajada oficial que asistió no tuvo una relevancia especial. Yo lo que he estado trabajando han sido como distintas variedades que se cruzan. En primer lugar, claro, la situación de España en ese momento, que mis colegas conocen, incidió en la participación. Luego he visto también el juego de la diplomacia en ambos casos, la diplomacia peruana en España y la española en el Perú. He visto la intervención de la colonia española en Lima, en el centenario de artistas españoles que tuvieron mucho que hacer y luego he analizado los discursos del centenario, valorando el tratamiento que en ellos se daba España en una tendencia marcadamente conservadora panhispanista. Yo lo que he observado y creo que es el balance es que tanto en el centenario de la independencia como en el Ayacucho hubo un notable desequilibrio entre el interés mostrado por Leguía porque España ocupara un lugar destacado y la respuesta distante de la antigua metrópoli. Ni siquiera yo creo que el centenario en España concitó atención especial entre los hombres de cultura e intelectuales vinculados al hispanoamericanismo regeneracionista ni al panhispanismo conservador. La prensa permite pulsar esa indiferencia de la que se exceptúan algunas revistas culturales de sesgo conservador, como la revista de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz, la Unión Iberoamericana, el Boletín de la Academia de la Historia. Y tampoco los diarios de tirada nacional se preocuparon mucho. Se limitaron a dar noticias escuetas, generalmente de agencia, prácticamente no hay discurso, con excepciones puntuales de los diarios monárquicos conservadores, como La Época y ABC. No se puede exceptuar al Sol, que era un diario un poco más polémico, a pesar de que en el XXI un periodista peruano, escritor Manuel Bedoya, dirigía los sábados una página iberoamericana por la que recibía una subvención del Gobierno de Leguía. La diplomacia. El Perú preparó con tiempo la celebración del centenario. Lima se convirtió en anfitriona de representaciones de numerosos países, particularmente de las repúblicas americanas. Respondieron a la invitación 16 embajadas y 13 misiones especiales, pero no acudió ningún presidente de ningún Gobierno. En el centenario estuvo el de Bolivia, en el de Yacucho, aquí ninguno. De los países americanos quedó excluido Chile, con el que el Perú aún no había saldado el contencioso provocado por la guerra del Pacífico, y tampoco Venezuela, porque decían que Bolívar no iba a tener el protagonismo que le correspondía. Más allá del simbolismo que este tipo de acontecimientos entrañaba, Leguía los diseñó y ejecutó con una finalidad política. Esto es lo que yo también argumento, tanto en su dimensión interna como en su proyección exterior. Bajo el lema Patria Nueva se propuso ofrecer al mundo la imagen de un país que progresaba y se modernizaba y que consolidaba su posición regional de cara a los conflictos abiertos o latentes con sus vecinos. Esto lo quiero subrayar por lo que hemos escuchado. Vale todas las ceremonias, todos los desfiles, pero yo creo que lo que le importaba a Leguía es que el mundo supiera, más que toda la dimensión interna del asunto. Miren ustedes cómo somos, ¿no? Potencia de segundo orden, España no era en ese momento un socio necesario para el Perú. Habían pasado los tiempos en los que el Perú, Chile y el Ecuador acudieron a la corona para que fuera árbitro en sus conflictos limítrofes. Las relaciones comerciales eran muy débiles, a pesar de los esfuerzos de sectores de la élite de la colonia española, y eran los vínculos culturales y científicos los que tejían la delgada red bilateral. ¿Dónde está el avanzado? Aquí. Ya. Ya. Voy. Sí. Javier. No se ve. La forma… Bueno, esta es una imagen. Lo que les quería decir es que una de las razones por las que España también se quedó un poco fuera es por la propia situación de ese momento, ¿no? Ahí está el presidente Leguía, pero en España, en el 21, hay cambios políticos importantes, ¿no? Porque asesinan a Eduardo Dato, que era el que estaba preparando, lo asesinan en marzo, le sucede a Allende Salazar, bueno, está con un alcalde, ¿no? Viene anual, de ocupación que no estaban ellos para el centenario, ¿no? En Lima, yo he visto la documentación diplomática al frente de la delegación. Había un ministro, Jaime de Ojeda, que es importante porque pertenecía a una saga de diplomáticos. Su padre había sido representante en el Perú en distintos momentos y había hecho un trabajo interesante por el acercamiento y por la intensificación de relaciones. Pero ¿y la representación del Perú en España? Pues el ministro, el representante, se fue, se fue a París en el tiempo del centenario y el encargado de negocios que estaba a cargo prácticamente no hizo nada. He dicho que Leguía invitó a Alfonso XIII para que asistiera. Él no lo hizo diciendo que, como no había ido a los centenarios anteriores, que no podía ahora solo ir al del Perú. Con mucha anterioridad, el representante Jaime de Ojeda anunciaba al Ministerio de Estado que la República del Perú se proponía celebrar el primer centenario. Yo les voy, no voy a extenderme mucho, pero sí que he seleccionado unas citas literales para que vean ustedes cómo era la cosa. Dice Jaime de Ojeda, porque hay una cosa fundamental que está en los discursos del Perú y de España y es que el Perú era el más cercano a España, era privilegiado, era el más cercano por costumbres, por cuidado. Eso a Leguía también le importaba mucho, ¿no?, que el Perú fuera el más, ¿no? Entonces dice Jaime de Ojeda que podía decir sin equivocarse que en ninguna de las demás repúblicas hispanoamericanas se rinde tanto culto al recuerdo de la madre patria al cultivo del habla español y a la conservación de las tradiciones, ¿no? Y responde… Ah, lo que quería decir también es que cuando el ministro de Relaciones Exteriores da la lista de los invitados, en primer lugar la Santa Sede, ¿eh? En primer lugar la Santa Sede. Y dice, le seguirá en precedencia el embajador de España que se ha asociado a las fiestas conmemorativas de la emancipación política del Perú de la madre patria. La emancipación política del Perú de la madre patria. Yo he trabajado sobre la misión española que va, estaba presidida por el conde de la Viñaza, no era gente de mucha relevancia, habían ocupado distintos puestos políticos, eran parte de la élite política y ninguno conocía América. Ninguno había estado, desde luego en el Perú, ninguno, ¿no? Solo uno de ellos, el conde de Torata, que es su abuelo, había participado, era como el segundo general en la independencia del Perú. Estuvo en Ayacucho, era un hombre importante y este conde de Torata había publicado una colección de documentos sobre la independencia del Perú, tenía esa relación. En cuanto a las ceremonias, los discursos, aquí tienen ustedes una de las ceremonias de la… no sale. Bueno, esta es una foto de una de las recepciones de las embajadas. ¿Cómo lo hacemos? ¿No se ve? A ver, déjame que lo hago de aquí, fuerte. No, no pasa. Bueno, pues es que si no me como tiempo, no importa, qué pena. Claro, claro, no te preocupes, yo mientras voy a intentar. Claro, es que ahí no se pone, yo quería que se pusiera, pero no se pone. Caramba, pero si me ha pasado otras veces, ¿por qué no? Ahora, ahora. Porque a veces sí y a veces no. ¿Ves? Tienes que dar a la flechita. Sí, pues es lo que estoy dando. Para arriba y para abajo. Sí, es lo que estoy haciendo. Pero mira, pero no mires ahí, sino ahí. Porque aquí no sé por qué, a ti no te sale bien. ¿Ah, si no ir así? Ahí sí. Bueno, dejen esto. Bueno, esta, por ejemplo, lo que yo he dicho al principio del boato, lo que yo quiero decir es que hay desfiles, está la inauguración de la estatua, pero lo que más hay es este tipo de cosas. En el hipódromo ahí están y ahí están las señoras, ahí están. De esto, la agenda está llena de este tipo de asuntos, más que otra cosa. Entonces, eso es un poco el sentido. Pero en cuanto a los discursos, bueno, yo lo que quiero decir, no me va a pasar el tiempo porque lo tengo más o menos calculado, pero yo lo que quiero decir es que yo esto lo tenía montado hace bastante tiempo y luego me he puesto a releer lo que han publicado Paula, Javier, David, Marcela Cique, que es una pena que no esté, Marcela, Pablo, ¿no? Y entonces yo los leo y luego digo, eso está en el discurso, está en el discurso, está en el discurso. O sea, que no os lo inventáis, está en el discurso. Es verdad. Bueno, entonces, bueno, las ceremonias empiezan el 27 de julio, acaban el 2 de agosto, la embajada española llega en el acorazado España y realmente yo no sé lo que hacen los demás porque solo habla el conde de Liñaza. Yo los demás, los demás debían estar, pues, paseando o en las fiestas que se hacían, ¿no? Bueno, en los discursos que yo he visto, una cosa que me ha llamado la atención ya desde tiempo es que son prácticamente intercambiables, es decir, raza, lengua, lo dice Liñaza, lo dice Leguía, pero cambias Leguía por Liñaza y es que dicen lo mismo, son intercambiables, la madre, padre y las hijas, las hijas y la madre, son intercambiables, ¿no? Y por eso yo… Es retórica, ¿no? Es retórica, ¿no? Entonces, el portavoz es el conde de la Liñaza, están todos esos tópicos, leyendo, por ejemplo, a Javier Moreno Luzón, en uno de sus trabajos dice que lo que se hacía era españolizar la emancipación. Y claro que sí, o sea, en los discursos se insiste en que lo que hizo España fue preparar a sus hijas para que pudieran estar en libertad, se las preparó, o sea, que gracias a España se independizaron. Y la guerra no aparece para nada, o sea, trauma ninguno. España los preparó. Bueno, ese es el discurso. Es el discurso que lleva Liñaza. Yo digo que no les voy a cansar demasiado, pero una pequeña muestra. El día de la llegada de la embajada van al Callao, ahí sí que hubo mucha gente, mucho pueblo, a recibir al acorazado de España. Entonces, va el gobierno, van las embajadas, va todo y Liñaza trae un regalo del rey personal, que es un cofre de oro con unos decorados y dentro hay un pergamino que es el discurso del rey. Y el rey en su discurso se dirige a la muy noble y muy leal Lima, que dice, fruto valioso del esfuerzo civilizador y cristiano de la raza hispana, que guarda en sus anales un tesoro de tradiciones y leyendas. Como histórica capital de la República del Perú, envío mi saludo en testimonio de vivo y sincero interés por este hermoso país, que con ocasión de las fiestas que van a celebrarse, simboliza hoy la unión y el amor que liga a España y a sus hijas y a las elecciones hispanoamericanas. Liñaza hace su discurso, una frase muy breve, dice que su majestad y el gobierno español lo han querido asociar a las centenarias para afirmar la solidaridad de esta raza, porque cuando aún los hijos se hayan emancipado, la familia es siempre la misma. Vale. Y le guía. Le guía interviene y dice, le guía, fiesta deslucida hubiera sido esta que se avecina sin vuestra presencia. Fiesta que si es peruana es española también, ya que las glorias de los hijos refluyen sobre la madre. Los peruanos somos españoles por la sangre, por la tradición, por la fe, por la lengua, por todo cuanto sirve de timbre y distintivo de una raza. ¿Quién da más? Bueno, siguen una serie de celebraciones, por ejemplo, la inauguración de la estatua de San Martín, que está por ahí la foto. Ahí España no tiene protagonismo, es la embajada de la Argentina. En la despedida, estoy saltándome, pero solo para que vean un poco un ejemplo, en la despedida, después de las fiestas, la embajada española los invita a todos a la Corazado España, ¿no? A una fiesta y en esa fiesta se despide Viñaza, que está muy satisfecho de haber comprobado que en la República viven los sentimientos de afecto hacia España, madre de América, y que esta hija predilecta suya no ha olvidado que su sangre es la nuestra. Feliz presagio, tal vez, si algún día llegan a unirse en un solo y apretado haz los ideales hispanoamericanos. Y para terminar, la respuesta de alegría. Siendo España la madre de América y el Perú predilecta hija suya, nada extraño puede haber en las distinciones que habéis recibido. Algún día, no muy lejano, como bien decís, el tronco y las ramas dispersas del árbol frondoso volverán a unirse en un solo haz de intereses y de ideales. Lo de las ramas y el árbol también se lo he leído a… Estos son los discursos, la diplomacia, la colonia. La colonia española era muy reducida, pero era muy importante. Los de sus miembros eran de la alta clase de la élite económica. Entonces, cuando se va a celebrar el centenario, ellos se reúnen, estaban asociados en la Cámara de Comercio, en el casino, en la Sociedad de Beneficencia, y es el casino el que lleva la representación. Entonces, se reúnen en el casino y deciden hacer una aportación económica. Y la hacen para dársela al alcalde de Lima y que la utilice como sea. Y además hacen una convocatoria para que todos los españoles… …y España regala. Todas las colonias extranjeras hicieron un regalo. Y España regaló… ¡Ay! Ya me lo he pasado. Es que como no miro… Esto. Este es el arco neomorisco, llamado también el arco de los españoles, que la colonia financió. La primera piedra se pone con motivo del centenario, pero se inaugura en el 24 casi con motivo del centenario de allá. Y en todo esto, en toda la imaginería, la representación del centenario, tuvieron dos artistas españoles. La fiesta fundamental es la inauguración de la estatua de San Martín. Aquí hubo mucha gente. La estatua, como saben, fue obra de un escultor español, de Mariano Benyure. Yo tengo toda la historia reconstruida. Se remonta, no Mariano Benyure, pero la idea a 1906. Y yo he visto todo el recorrido. La estatua llega desde Valencia en piezas y se monta in situ. Y bueno, esta es la estatua. Y esto es un poco anecdótico, lo de abajo, ¿no? Que algunos lo conocerán. Le dijeron a Benyure que diera mucha importancia a la simbología de la… La llama de la libertad. Y entonces Benyure puso la llama, que es el animal, en vez de poner la llama de la libertad. Bueno, el otro… Vaya, esto… El otro artista importante que participa en el centenario era Manuel Piqueras Cotolí, que llegó en el barco, que llegó la estatua. Es muy importante en la historia de la arquitectura y de la escultura del Perú. A él se debe la iconografía, bueno, la reconstrucción, la construcción en parte, no me meto aquí porque el palacio, el palacio presidencial se prepara y se quema y lo tienen que volver a, bueno, a ultimar. Y luego él participaría en todo lo que es el diseño de la plaza de San Martín y es el autor del pabellón del Perú en la exposición iberoamericana de Sevilla. Y quiero terminar, porque ya me pasó el tiempo, el balance es… Quiero que sea el balance de dos actores que participan y que tienen mucha incidencia en el centenario. Uno es el ministro de Relaciones Exteriores, que en la memoria que presenta al Congreso en 1922 habla del éxito que ha sido el centenario, de la gran participación popular que ha habido en el centenario y habla de España y dice que el Perú no podía olvidar los poderosos vínculos de lengua y raza que la ligaban. O sea, coge el discurso y lo vuelve a colocar. Pero más curioso todavía es el conde de la niñaza, porque en la Unión Iberoamericana, en la revista de la Unión Iberoamericana le hacen una entrevista y se publica en diciembre de 1921. Él está, está la foto, ¿no? Es una entrevista muy larga y él lo primero, o sea, a la hora de hacer memoria, él dice que lo primero, o sea, lo más importante fue el tedeum, la cuestión de la religión, ¿no? Y sobre todo que lo que le pareció fundamental es que Leguía entregara el bastón de mando a la Virgen del Rosario, que era la patrona de eso se acuerda, ¿no? Luego la lengua. Esto es curioso, porque, claro, la Real Academia de la Lengua, la Academia de la Lengua, entonces aquí estaba un poquito, pues, enfadado, porque resulta que había observado que en el Perú se estaban introduciendo muchas palabras que venían del Quechua y de la Aymara y que entonces se tenía que, ¿no?, tenía que tener cuidado porque se estaba desvirtuando la lengua, ¿eh?, la lengua de la unidad. Y sobre todo el final, ¿no?, cuando le preguntan que cómo ve lo que va a pasar ahora en las relaciones, él dice, él dice, la política americanista ha de ser una política de compenetración espiritual. De ahí se derivará todo lo demás, porque se estrecharán por impulso espontáneo e instintivo. Los viajes, las conferencias solo tendrán resultado si es sincero y recíproco el movimiento espiritual generador. Yo por eso le he puesto al título, pues, lo de la retórica y el protocolo, ¿no?, porque realmente yo creo que esto era lo que compartían, ¿no? Este Conde de la Viñaza formaba parte de la Academia de la Lengua, de la Historia, o sea, que eran estos cenáculos, ¿no?, que, bueno, que estaban bien vistos por el poder en ese momento y que son los que tienen esta concepción de la relación con España. Porque no he visto en la prensa debate, ¿no? En el centenario sí, a Luis Araquistáin fue muy beligerante en el centenario de Ayacucho, pero ahora no hay, ¿no? Ahora esto es un poquito… Yo no sé con esta historia lo que ha pasado, creo que no han visto ustedes ni todas las imágenes, pero bueno, no pasa. No hay, no hay. 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 No hay